Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejeartistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este bonito gorrito realizado en la técnica de dos agujas, esta vez en el mismo punto que hemos realizado la chaquetita que ya está en vídeo, en punto inicial, un punto súper sencillito y este gorrito va en la talla de 0 a 3 meses igual que la chaqueta, hemos trabajado con las mismas agujas que la chaqueta pero también con agujas de 5 milímetros de grosor y la cantidad de lana es aproximadamente de 50 gramos incluyendo el pomponcito que también está en vídeo. Bien mis amores, ahora sí a continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien mis amores, el día de hoy vamos a tejer el gorrito que hace juego con esta bonita chaquetita que la llamamos chaquetita inicial o punto inicial porque era un punto bastante sencillo. Como pueden ver aquí esta chaquetita está realizada en la talla de 0 a 3 meses y el gorrito lo vamos a hacer también en la talla de 0 a 3 meses pero va a llevar combinación en color rosa porque el pantalón también va a tener color rosa. En realidad este es un color palo rosa o rosa palo como ustedes lo quieran llamar y vamos a tejer el inicio de nuestro gorrito la parte del punto elástico en agujas de 5 milímetros y luego vamos a tejer el resto del gorrito en agujas de 6 milímetros. La lana es la indicada para agujas de 6 milímetros. Vamos a trabajar entonces, esto está fácil, está sencillito y les va a gustar mucho. Bien mis amores, lo primero que haremos es montar 54 puntos en nuestras agujas de 5 milímetros de grosor, 54 puntos y vamos a empezar tejiendo en punto de elástico uno por uno. Entonces tejo el primer punto derecho, levanto mi hebra, segundo punto revés, bajo hebra, punto derecho, subo hebra, punto revés. Así voy a tejer varias carreras en punto de elástico uno por uno, un derecho, un revés, un derecho, un revés. En la siguiente carrera o en la carrera número dos, voy a tejer los puntos tal y como los encuentro donde tengo punto derecho, tejeré punto derecho, donde tengo punto revés, voy a tejer punto revés. Entonces voy a continuar así hasta terminar esta carrera. Bien amores, estoy terminando de tejer esta primera carrera en punto elástico uno por uno, como les dije. Vamos por la segunda carrera y como les expliqué también. Donde veo punto derecho, tejeré punto derecho. Donde veo revés, punto revés. ¿Cómo diferencio los puntos? Este que parece un nudito es el punto revés. Este que se vea así llano, como una V, ¿sí? Con dos patitas, ahí creo que lo ven. Vamos a poner aquí para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Punto revés, pasa la hebra de forma horizontal y es como un nudito. Punto derecho tiene dos patitas, como una V. Donde hay revés, tejo revés. Donde hay derecho, tejo derecho, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Aquí veo punto derecho, voy a tejer punto derecho. Esta es mi segunda carrera, donde revés, revés, revés y así voy a tejer cuatro carreras. Esta es mi segunda carrera y de la misma forma voy a tejer cuatro carreras. Al término de las cuatro carreras nos encontramos. Bien, mis amores, ya estoy terminando de tejer la cuarta carrera, ¿sí? Bien. Término de tejer la cuarta carrera y lo que voy a hacer aquí es cambiar la hebra de lana. Voy a cortar este color y voy a utilizar la lana de color rosa. Y a partir de aquí vamos a empezar a tejer la puntada que le pusimos por nombre inicial, ¿sí? Entonces vamos a hacer un nudito aquí, muy justito allí donde va a empezar la siguiente carrera, ahí está, miren, y vamos a pasar ya a nuestras agujas de 6 milímetros, ¿sí? Entonces vamos a tejer, aquí les muestro el apunte que tengo, cuando tejí la chambrita, les hice una anotación de lo que era la puntada inicial, inicial, miren, aquí está, consta de ocho carreras. De la carrera 1 a la 5 vamos a tejer todo en punto revés, de la carrera 6 vamos a tejer punto derecho, en la carrera 7 punto revés y en la carrera 8 punto derecho y volvemos a repetir de la 1 a la 8, ¿sí? Esto es el punto inicial. Entonces ahora, después de haberles explicado esto, vamos ya a tomar nuestras agujas de 6 milímetros y vamos a empezar a tejer nuestra primera carrera en punto revés, todos los puntos de principio a fin en punto revés, esta va a ser la carrera número 1 y así vamos a tejer 5 carreras, mis amores, ¿sí? 5 carreras de principio a fin en punto revés y nos encontramos. Y listo, mis amores, he tejido las 5 carreras en punto revés y este es el resultado, ¿sí? Este es el derecho de mi tejido y este es al revés por donde se ve la hebra que pasa en la combinación con el otro color, ¿sí? Una vez que ya hemos tejido nuestras 5 carreras en punto revés, vamos a tejer la carrera número 6, estamos contando solo a partir del color rosa, ¿sí? No estas carreras de acá. La carrera número 6 de la puntada sería en punto derecho, todos los puntos en punto derecho hasta el final, vamos a tejer así toda esta carrera en punto derecho, bien, termino esta carrera número 6 toda en punto derecho y vamos a tejer la carrera número 7, vamos a tejer la carrera número 7 en punto revés, de principio a fin, todos los puntos en esta carrera número 7 en punto revés, termino la carrera 7 en punto revés y doy la vuelta para tejer la carrera número 8 en punto derecho, vamos a tejer así hasta el final, bien, amores, termine la carrera 8 todo en punto derecho, así se ve por el lado derecho del tejido y así se ve por el revés, vamos a contar de estos cordoncitos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? y ahora vamos a volver a repetir las 5 carreras en punto revés, entonces vamos a repetir estas 5, en realidad vamos a repetir las 8 carreras que hemos tejido hasta ahorita, todas las veces que sea necesario hasta tener la altura que necesitamos, ¿sí? entonces voy a repetir otra vez las 5 carreras en punto revés y luego la carrera 6 en punto derecho, las 7 en punto revés y la 8 en punto derecho, lo mismo que tejí, ¿sí? vamos a repetir entonces estas 8 carreras, bien, amores, como pueden apreciar habíamos tejido hasta aquí y he vuelto a repetir las 5 carreras en punto revés y las otras 3 carreras que es la 6ª carrera en punto derecho, la 7ª en revés y la 8ª en derecho, ¿sí? una vez que he hecho todas estas carreras, lo que voy a hacer ahora, ya tengo prácticamente la medida, miren, para este gorrito pequeño que es de 0 a 3 meses porque hasta aquí tengo 10 centímetros y normalmente un gorrito de 0 a 3 meses debe de medir 13 centímetros aproximadamente entonces lo que voy a hacer yo es repetir un motivo más de estos que están aquí, de estas onditas o de estos musguitos y voy a tejer entonces las 5 carreras en punto revés, ¿sí? para luego ya pasar a lo que sería el punto elástico 2x2 que es la parte final del gorro entonces voy a tejer 5 carreras más en punto revés bien, chicas, miren, he tejido 4 de las 5 carreras que debemos tejer en punto revés he tejido solo 4 porque la quinta la voy a tejer con el color fucsia, ¿sí? entonces voy a cortar la hebra un poquito larga para luego poder coser con ella y damos la vuelta y vamos a atar aquí el otro color ahí está para empezar a tejer o para tejer la quinta carrera en punto revés pero esta vez en color fucsia para que el cambio nos quede bonito, ¿sí? entonces hemos tejido 4 carreras en punto revés con color rosa y la quinta carrera en punto revés vamos a tejerla con color fucsia así nos vamos todo en punto revés hasta terminar esta quinta carrera bien, amores, una vez que he tejido toda esta quinta carrera en punto revés con lana de color fucsia vamos a pasar a las agujas del número 5, ¿sí? y vamos a tejer de la siguiente manera un punto derecho y dos puntos juntos del derecho ¿sí? ahora voy a tejer un revés y dos puntos juntos del revés un derecho y dos puntos juntos del derecho así vamos a ir por toda la carrera un revés y dos juntos de revés repito un derecho dos juntos derecho un revés dos juntos revés continuamos así un derecho dos juntos derecho estamos haciendo disminuciones, ¿sí? un revés dos juntos revés así nos vamos a ir por toda la carrera, mis amores hasta terminar bien, terminé tejiendo así esta carrera y ahora vamos con la siguiente carrera donde vamos a tejer tal y como se encuentran los puntos, ¿sí? donde veo derecho, tejo punto derecho dos derechos y luego dos revés uno y dos bajo mi hebra veo dos derechos dos derechos subo mi hebra veo dos revés tejo dos revés así voy a ir respetando la forma en que están los puntos y los voy a tejer exactamente igual como se encuentran dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés hasta terminar la carrera bien, terminé esta carrera tejiendo dos derechos, dos revés dos derechos, dos revés y ahora vamos a tejer la siguiente carrera de esta manera donde veo derecho tejeré los dos puntos derechos y donde veo revés voy a tejer estos dos juntos del revés solo los revés los voy a tejer juntos, ¿sí? bajo mi hebra y tejo dos derechos uno y dos levanto hebra y tejo dos juntos del revés la hebra la bajo y la levanto conforme toca tejer, ¿sí? el punto derecho se teje con la hebra hacia abajo, así que tejo mis dos puntos derechos y subo la hebra para tejer en punto revés estos dos juntos del revés así voy a ir por toda la carrera tejiendo dos puntos derechos y dos juntos del revés así, de manera que nuestro gorrito va a ir disminuyendo, ¿sí? sin alterarse la forma del tejido vamos a continuar bien, chicas terminé de tejer esta carrera como les indiqué dos derechos y tomando el puntito de los dos puntos del revés juntos, ¿sí? bien, vamos a dar la vuelta ahora para poder tejer también tal y como están los puntos miren, aquí se ven dos derechos y se ve un revés, ¿sí? así vamos a tejer por el otro lado entonces, los puntos que veo en derecho los tejeré en derecho y estos dos que veo en revés los voy a tejer juntos de revés de manera que voy a quedar solo con un derecho y con un revés así he realizado las disminuciones para este gorrito un derecho y estos dos de revés juntos de revés un derecho y los dos de revés juntos de revés así nos vamos por toda esta carrera hasta terminar bien, terminé de tejer esta carrera como les indiqué y lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra de lana bastante larguita como de unos 20 centímetros para ponerla aquí en la aguja lanera y vamos a pasar todos estos puntos por aquí por la aguja, ¿sí? nos quedan 4, 6, 8, 10, 12, 14 16 y 18 puntitos ahora lo que vamos a hacer es coser nuestro gorrito a mí me gusta coser por el lado del derecho entonces voy a ir aquí al primer puntito para poder cerrar bien bien este agujerito rematamos allí bueno, esta parte del color fucsia la vamos a tejer a tejer, perdón, a coser ahí está en color fucsia para que no se note la costura tomamos así la hebra de lana y pasamos por aquí ahí está termino aquí y voy oh, perdón hacia adentro ¿sí? con esta hebrita que tengo aquí del cambio de lana aprovecho para asegurar y luego todas estas hebras que van quedando las vamos a utilizar para que con la aguja lanera las perdamos por aquí y no nos quede ninguna hebrita sobrando bien, ahora voy a tomar la lana de color rosa para eso la dejé larga para poder coser con comodidad y vamos a coser de la misma forma en este caso como yo lo hago por el lado del derecho pero si deseas puedes hacerlo también por el revés ¿sí? bien, así tratando de que nos vaya quedando a la misma altura cada uno de los motivos ¿sí? no que vaya a quedar desfasado así vamos a continuar hasta llegar a la parte de aquí y también con esta hebra coseremos la parte de color fucsia ¿sí? luego ya les indicaré perdonen allí ya les indicaré cómo vamos a poner el pomponcito yo ya lo tengo hecho pero aquí en nuestro canal tenemos el video de cómo realizar este bonito pompón ¿sí? vamos a terminar de coser ocultamos todas las hebras y continuamos bien amores he cosido el gorrito miren la costura se ve muy limpia ¿sí? así se ve por el lado del revés aquí está nuestro gorrito ahora les voy a dar las medidas que este gorrito tiene y vamos entonces a introducir el pomponcito si yo lo hice en color rosa para que pueda ser contrastante con la parte fucsia de arriba bien vamos a ir por este agujerito central pero no en el mismo agujerito sino a un costadito agujerito y pasamos y pasamos esta hebrita tomo la otra hebra y voy justo al frente de donde piqué allí en el otro costadito y pasamos luego solo queda hacer un nudito donde paso dos veces el lacito para que no se desbarate una y dos veces listo vamos a cortar el excedente de la lana ya está y así queda nuestro gorrito ahora se lo vamos a probar al bebé para que ustedes vean cómo luce y listo mis amores miren aquí está en mi bebé de la talla de tres meses miren qué precioso quedó el gorrito ahí está miren la parte de arriba y tiene suficiente espacio ¿sí? para que cuando el bebé vaya creciendo pues el gorrito va a ser tanto de ancho miren como de alto también ahí está mi bebita bueno en este caso es una bebita porque hemos tejido en colores de nena pero ustedes también pueden tejer en colores para niños ¿sí? y ahí está la chaquetita que ya está en vídeo así que si aún no has visto el vídeo de la chaquetita pues a verlo a tejerlo y a realizar el gorrito haciendo juego un beso grande muchas gracias por acompañarme que Dios nos bendiga a todos de la chaquetita y a la chaquetita